Nunca nadie te amará, jamás De esta forma en que te amo estoy seguro Es el grado al que ha llegado mi amor por ti Es un grado muy difícil que alguien llegue a superar Pero no, no te sientas mal Yo no digo que no puedas un cariño encontrar Es que hay muchas cosas más Implicadas en lo nuestro que no es fácil de alcanzar Tanto pasado, tantas caricias Tantos recuerdos para soñar Es que no puede ser, ¿por qué? Es una historia que no se olvida Yo sé que nadie me podrá igualar Me refiero a mi derecho de antigüedad Pa' los mejores momentos, fresca Y en cualquier momento, fresca Y tú, refrescate Piojomex Para el circo de piojos que vive en tu cabeza Cómpralo ya Nos encontramos con el tío Piojose A ver tío Piojose, ¿qué es lo que nos viene a promocionar a usted? Le vengo a promocionar la solución para el circo de piojos que vive en tu cabeza Pero piojos yo, ¿y cómo funciona? Les provoca tanta risa que mueren de la emoción ¿Y cómo es que lo podemos encontrar? Lo puede encontrar dependiendo de qué tan grande sea su circo Si tengo muchos piojos, ¿cuál me recomienda? Le recomiendo la nueva presentación de un tanque de 200 litros ¿Y si solo tengo pocos? Ahora tenemos la nueva presentación del shampoo Piojomex en miniatura Piojomex, hangaba con sus piojos y con su cabello también Prima piojo, córrala, córrala, córrala piojo, córrala Prima piojo, amíli, ya nos cayó el chavisle